Corazón chiquito rojo vivo llevo Fueguito que arde y que sigue ardiendo Con esta canción como una pena suave Voy acariciándome los sentimientos Oh, muy fuerte dentro siempre vida intensa Como cuando el sol nos cae detrás del cerro Y se me aparece la primera estrella Que brilla en la noche preparando al cielo Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas Como el amor, como una arena leve Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas Como el amor, como una arena leve Más de amargo viaja en mano y piel descalzo Ruido de hojas secas en la siesta fría Desde el sol se cae la rama Toca el suelo Camino al cielo, camino al cielo Camino al cielo pa' mis alegrías Nudo del destino, tiempo detenido Cóncavo, cóncavo, ningún cielo pa' mis alegrías Este amor es como un duende sin memoria Un soltado a contramano del olvido Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas, como el amor, como un garena leve Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas, como el amor, como un garena leve Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece